Es Carlitos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia, lleva nuestro rico patrimonio cultural alrededor del mundo, promoviendo nuestra identidad y compartiendo un mensaje de hermandad, una inspiradora labor que nos llena de orgullo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con cinco invitados, como tenemos a Saray Sisol, la potranca del folclor. El maestro José Burgos. El romancero de Cristo. El señor Gaudín Rivero, el fiscal de Cristo. Al maestro Jimmy Brito. Y al señor Omar Valera. Le damos una muy buena tarde y esperemos que disfrutemos un gran día hoy de nuestro folclor llanero en todos los géneros. Porque tenemos la parte de hoy cristiana, cantantes dedicados a nuestro folclor, pero en homenaje a Dios. Contaremos con el gran maestro Jimmy y con el maestro Omar y junto con la señorita Saray Sisol, nuestra talk de todos nuestros futuros, la gente que necesitamos en nuestro país para que nuestro folclor nunca muera. Empezando, por cierto, iniciamos para que la señorita Saray Sisol nos dé la bienvenida. Adelante, Saray. Hola, hola. Por aquí les saludo a Saray Sisol, por la potranca del folclor. Bueno, por acá. Son buenos días y por allá buenas tardes. Para todos ustedes, gente bella y hermosa de Italia. La verdad es que estoy muy agradecida con tu Dios por permitir la comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias a Carlos Rodríguez y a su excelente programa, más llanerísimas y algo más. Y recuerden, siempre con Papá Dios de Cabre Cero. Adelante, adelante, Jimmy Brito. Buenos días, buenos días, mi gente. ¿Cómo están por aquí? Buenos días, por allá buenas tardes. Dándole gracias a Dios por este excelente programa y por ese impulso que le está dando Carlitos González desde Italia. Dando en esta mañana, pues, la oportunidad de mostrar el talento de tanta gente que tiene en Venezuela y el mundo. Muchas gracias, Carlitos, por la invitación. Agradecido y espero que sea el agrado de todos tus oyentes y tus seguidores. Muchas gracias, señor Jimmy. Y por segunda vez, mi nombre es Carlitos Rodríguez. No me cambié el apellido. Perdón, mi hermano. Carlitos Rodríguez. Tranquil, adelante, mi compadre José Burgo. Muy buenos días, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es José Burgos, el Romancero de Cristo. Saludando allá a nuestro hermano Carlitos Rodríguez, llevando la música del folklore adelante. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Este folklore venezolano llegando a muchas naciones. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias, don José. Adelante, maestro Gaudín. Buenas tardes, buenas tardes para todos los amigos radioescuchas de Italia. Aquí, bueno, desde Varinas, Venezuela. Contento y muy agradecido por la invitación. Dios bendiga, hermano Carlitos Rodríguez, en Europa. A tu familia, hermano. Gracias por enaltecer el folklore venezolano en Europa. Y, bueno, aquí estamos para poner el alto también en Venezuela, en Europa, el folklore venezolano. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, don Gaudín. Bueno, antemano pido una disculpa por la presencia del señor Omar Valera. No estamos en Venezuela, por decirlo así. Sabemos las fallas técnicas de Venezuela que suceden. Y ha sido imposible la conexión. Esperemos que en el transcurso del programa el señor Omar Valera haga su presencia. No puedo perder la oportunidad de invitar a toda la comunidad venezolana en Italia y toda Europa a invitarlos al próximo domingo 21 de abril a nuestro... ¡Roma! ¡Viva! Venezuela en Italia y Eurolación.net te invitan a un domingo de todos juliados. Desde Venezuela, el lidero del llano, Luis Felipe Silva. ¡Di que me gustas! Y junto a él, el otro richiste milano, suram Venezuela. La Bomba de Piscada, DJ Enzo, El Chamó de Roma, Carten Para, Cachapas y Nuestra Rica Gastronomía, celebran nuestras raíces en un ambiente auténtico y tradicional, domingo, el 21 de abril, las 11 de la mañana, en el Parc Aventura, Apia Joy Park, no te quedes por fuera, domingo, de todos, todos cool. ¡Goleados y venidos goleadores! Nosotros estamos totalmente, haciendo la invitación, y iniciemos pues el día de hoy un programa con estos invitados de lujo. Sai, buenos días. Buenos días, señor Carlos, ¿cómo estás? Es excelente, sí. Ay. Bueno. una pregunta a pesar de tu corta edad me han contado que ya llevas unos añitos artísticamente ¿me puedes decir o informar a la comunidad a todo mundo, ¿desde qué edad iniciaste a cantar? bueno, yo aprendí a cantar a la edad de 6 años participando en diferentes festivales la verdad es que fue un descubrimiento de una profesora en mi escuela esa profesora me dijo hay que tener una niña para que participe en un festival infantil de ahí mismo, de la institución y entonces bueno, yo levanté la mano siempre me gustó ser así como colaboradora con todas mis profesoras la verdad es que me han enseñado muchísimo y mi profesora me dijo aprendete esta canción y me puse con mi mamá, mi mamá también es cantante y entonces mi mamá y yo cantando y canta y canta aprendiéndome la canción canté ese día y bueno, gracias a la bendición del papito Dios que es ganadora y de ahí fue que empecé mi carrera musical preparándome, incursando en este ámbito y lo que me gustó lo que me llamó la atención fue la música llanera no me gusta ningún otro tipo de canciones o sea, sí me gusta escuchar otro tipo de canciones pero no me gusta cantar solamente la música llanera lo que yo represento y bueno, tampoco busco imitar a nadie ni ser igual que alguien estoy buscando mi identidad ser un saraicizo a la potranca del folclor donde se pare un nuevo talento un talento emergente con nueva música nuevos proyectos nuevos temas nuevas canciones nuevos compositores y la verdad es que estoy muy agradecida con todo el apoyo que distintas personas tanto como usted muchas personas fuera y dentro de nuestras fronteras me están apoyando la verdad es que estoy muy agradecida con todo eso bueno, yo tengo que decir que bendito Dios o bendita maestra que te hizo cantar porque nos daba la oportunidad a todos escucharte después y tienes un talento magnífico lo he dicho que es tan grande tu talento que bueno has tenido bastante reconocimiento a tu corta edad Sarai ¿te acuerdas cuál fue esa canción que te hicieron cantar ese día? bueno, la verdad es que me hicieron cantar una canción inédita la verdad es que ahorita no me acuerdo muy bien esa canción pero sí después de eso me pusieron a cantar otra canción que sí la recuerdo fue la flor de Sarasa esa era como minuto nacional minuto nacional en todas las la cantaba y bueno con el permiso con el permiso con el permiso de nuestro rumio olivo la flor del Sarasa hoy tenemos la flor de 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 hoy tendremos la flor del Sarasa nuestra tranca de folclor que viva la flor de Sarasa yo soy la flor de Sarasa ligera como el venado soy capacho en las maracas cuando el joropo está mal y soy la que pica el cuero el del taras y me robo soy la tapa del soropi cuando hay amor soy la brisa del paisaje la sonrisa del corral el mar el ramaje soy el canto del torpeal soy el agua cristalina mañanera del haway soy como una mandarina dulcita como el meréz ay jajajaj ah 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 bueno ah 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 Gracias. Despelotas. Adelante Jimmy, me escuchas Jimmy. Buenos días, saludos, sí, te escucho. No escuchaba nada por mí, Jimmy. Muy bueno. Sí, sí, no, no. Vaya técnica mía. Adelante, Jimmy. Una pregunta. A nivel artístico, a nivel profesional, ¿qué tiempo tiene el señor Jimmy Brito al aire, promoviendo, cantando? Porque no estoy hablando del propietario del estudio por el cual han pasado muchísimos artistas nacionales, que son de gran labor. Estamos hablando del artista, de Jimmy Brito. ¿Qué tiempo tiene Jimmy Brito de subirse en escenario, de cantar, de regalar nuestro folclore? Bueno, desde el 2011, pues, gracias a Dios, pues, he tenido la oportunidad de compartir ya algunos escenarios en fiestas privadas. Gracias a Dios, pues, porque mucha gente me impulsó a cantar música llanera, porque yo venía cantando otro género por ahí en fiestas privadas. Pero gracias a Dios, pues, aquí en Barina, la gente me apoyó bastante, demasiado. Entonces, descubrí que la música llanera es un fuerte para mí también. Y, pues, profesionalmente, pues, ya tengo, pues, aproximadamente cinco años lo que es la música llanera. Muy bien, maestro Jimmy. Una pregunta, señor Jimmy. Por lo que, por la introducción que tú dijiste, dijiste que tocaste otro género, cantaste otro género. A nivel, cinco años a nivel de música llanera, este, ¿cuál fue la primera canción que Jimmy Brito se subió a Natarismo y cantó o un estudio de grabación? Bueno, o en sus estudios de grabación, tengo que aclararlo, lo ha hecho. Bueno, la primera canción que canté en vivo, recuerdo que, bueno, y que no salió muy bien. No te preocupes, yo tengo mucho rato intentando y nunca me ha salido bien. Pero, claro, hay que pulirse. De la primera que recuerdo fue esta canción de Julio Miranda que... Consejo de Copas. Consejo de Copas. Consejo de Copas. Bueno, bueno, con el permiso del maestro Julio Miranda. Con el permiso del maestro Julio Miranda, en voz de Jimmy Brito, Consejo de Copas. Ah, bueno. Mi vida cambió de rumbo. Ayer era un vagabundo que se ahogaba en el alcohol. Re celoso y mal vestido, por las calles afligido, sin cariño y sin amor. Al mirarme en un espejo, juré no seguir bebiendo. Poco a poco fui perdiendo aquel hábito traidor. Y renació mi esperanza, volví a tenerme confianza, encontré mi salvación. Hoy me siento un hombre nuevo, sin afrentas y sin miedo. Honesto y trabajador. Gracias, Señor, por el favor concedido. Solo te pido que me des fuerza y valor. Para luchar en la vida, encontrar la fe perdida, debo asumir con honor. Ese gran reto que me has puesto en el camino. Ayudar a mis amigos, esa será mi labor. Gracias, Señor, por cantar esta canción. Este, bueno, antemano, pues, déjame felicitarte, Jimmy Brito, por tu labor como en este estudio. Porque sé que has apoyado muchos talentos. Y decirte que tienes una bendición de mi parte en tu propio talento. Sigue adelante y tendrás muchos éxitos. Amén, así es. Adelante, maestro José Burgo. Adelante, José Burgo. Adelante, José Burgo. Mi querido Jimmy. Y a todos. Adelante. Carlitos, Carlitos, ¿me oye? Ajá, sí, sí, maestro. Este, José Burgo. Como dijo mi amigo Jimmy hace rato, este... Ya tú eres el veterano del día. Veterano por la edad, ¿no? Déjame aclararlo. Este, señor José Burgo, tienes muchos años en la música. ¿Desde qué tiempo tienes dedicado a esto? A José Burgo, el romancero de Cristo. A cantarle a nuestro señor. Bueno, eso fue a medida del año 2006. Que compuse mi primera canción. Y bueno, eso fue lo que me llamó a cantarle, a componerle canciones a él, al Dios Todopoderoso. Claro que yo cantaba por ahí secularmente, ¿verdad? Pero en realidad me... Donde pude componerle canciones fue a él. A él solamente, a Dios. Y me puse y compuse la primera canción. Y después, pues, Dios me vino dando las canciones. Dormido, yo dormido llegaba y me llegaban las canciones con música y letra y todo. Y bueno, entonces, empecé a cantarle porque yo desde muy pequeño me gustaba la música llanera porque, bien, soy apureño de Nato. Apureño, apureño. Eso corre por las venas. Eso corre por las venas, señor. Maestro José, ya que me dice que desde el 2006 te canta canciones a Jesucristo, a Dios. Entonces, usted me dice que la primera canción, me imagino, que no es suya y ya no es escrita por usted. Me lo imagino, estoy equivocado. La primera canción que usted cantó. ¿Se acuerda usted de la primera canción que usted le cantó en público a Dios? O a este género que cantó usted, Román, Llanero, Cristiano. Claro que sí, claro que sí. Este, la primera canción que compuse se llama, tiene por título, Dios mi único refugio. Dios mi único refugio. ¿Será que usted nos complace, a los audientes de Llanerísima y algo más, y a mi persona, folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, un pedacito de esa canción? Claro. Vamos a tratar de tocarla con él. Pero el hombre viene hasta preparado con el cuatro. Así se hace. En ti, señor, solamente confiaré, tú eres mi roca, mi refugio y salvación. Con mis canciones solo a ti te cantaré, digno y salvo porque tuyo es el poder. En ti, señor, solamente confiaré, tú eres mi roca, mi refugio y salvación. Con mis canciones solo a ti te cantaré, digno y salvo porque tuyo es el poder. Oye, mi Dios, mi clamor y mi oración, que del cabo de la tierra solo a ti te clamaré. Y toma suerte delante del enemigo, bajo tus manos seguro yo estaré. Yo siempre he oído lo que de Dios es el poder. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cada padre mío te buscaré. Me necesito tanto, tanto, mi señor. No me tengo en la y mi alma y no sé. Al cielo ya que yo sí, me algaré. Sí, señor. Sí, señor. Para no evitar problemas. ¿Qué tiempo tiene Gaudín dedicado a este tipo de folclor llanero cristiano? Yo quiero enviar un saludo a nuestro hermano. Rora, ya sabéis, ya sabéis, con los compañeros, que con los compañeros, con los compañeros, ha sido mi maestro. Seguro. Profesionalmente, hermano, grabé a eso de los 22, 23. cantaba pero no me imaginé grabar sino a eso de los 23 y quiero bueno darle gracias a dios porque me permitió grabar este disco por medio de mi hermano joseburgo que te incentivé que le hiciéramos también la invitación porque me debo a dios primeramente y este maestro que él fue el que me incentivó para que yo grabara yo de hecho tengo un testimonio que yo solamente componía hermano y le iba a dar mis canciones a él porque yo lo admiraba mucho porque él tenía muchas producciones y él estando escuchando mis canciones en el patio tocan te iba a dar a él más bien él me dijo que yo grabara y eso se llama humildad eso se llama de verdad incentivo incentivo a que yo grabara pero fue el estudio los músicos y bueno ha sido una bendición por eso como bolita repito le doy gracias primeramente a mi señor y el segundo a mi hermano joseburgo porque de verdad fue un maestro un amigo un padre de verdad quiero su familia quiero lo quiero a él como un maestro y como un padre bueno bueno a los 23 25 hago una interrupción este cuando yo invité en realidad el invitado que yo tuve inicial fue a gaudín por motivos tuve primer contacto con gaudín era el primer invitado y debo decirlo públicamente el gaudín me dijo esas palabras no invita me invita a joseburgo o sea como queriéndome ceder el puesto a joseburgo que fue donde nació este humilde dijo no hagámoslo juntos hagamos hagamos esa entrevista los dos juntos y bueno le doy las gracias a dios a gaudín por permitirme llegar a joseburgo también y permitir nuestra entrevista junto primera vez que hago una entrevista con dos personas juntos en el mismo lugar y por ahí le tenemos una sorpresita este gaudín me dijiste que grabaste en sí desde 2023 o sea estás casi calentico como artista profesional perdón a los 23 años ahorita tengo 36 no es necesario que digas la edad esos problemas legales no me quiero meter yo es decir que tienes 12 años artístico este con esos 12 años artístico tú te acuerdas cuál fue la primera canción que cantaste en público adiós es un regalo para ti una canción que es un regalo es un regalo que nos vas a dar hoy no para mí sino para nuestro señor adiós adelante gaudín bien un regalo para ti como quisiera que conozcas a jesús quisiera que conozcas a jesús es un amigo que ha salvado mi alma es un hombre que dio su vida por mí y siempre tiene un regalo para ti es un amigo que ha salvado mi alma es un hombre que dio su vida por mí y siempre tiene un regalo para ti cómo será cómo será vivir en su mansión no no vaya ni tristeza ni dolor cómo será cómo será vivir en su mansión no no vaya ni tristeza ni dolor hay un sentido bonito para vivir la vida hay un sentido bonito para sonreír si tú te haces un amigo de jesús hay un sentido bonito para vivir la vida hay un sentido bonito para sonreír si tú te haces un amigo de jesús gracias gracias gaudín gracias y bueno gracias por la canción gracias por permitirme su presencia por el a joseburgo gracias por llevar nuestro folclor en una forma diversa porque nuestro folclor es eso todo el folclor llanero hoy en día se dirige en un pasaje en un recio en un contrapunteo en música cristiana o sea todo sea todo lo que nazca de nuestro folclor tenemos que apoyarlo en todo sin con todo corazón voy en otro género otra otra edad una niña que viene creciendo como la espuma adelante Sara Isiso adelante sarah princesa bueno no eres princesa en nombre artístico pero para mí eres princesa porque eres una niña que vas creciendo pero yo quisiera hacer una pregunta que ya yo lo una pregunta que yo quiero hacerlo y que el público en general lo conozca de dónde viene ese nombre artístico de la potranca del folclor suena como un nombre empoderado bueno ese nombre artístico lo escogió mi papá mi hermano y mi papá en sus tiempos claro eran coleadores le gustaban mucho los caballos en mi casa tenía dos caballos de coleo y bueno la potranca fue por el coleo y eso y también yo me la pasaba mucho en esas mangas viendo y escuchando música llanera y de ahí salió esa mena artística mía y del folclor nuestra música llanera nuestras costumbres y lo que representamos todos los venezolanos gracias otra pregunta la potranca del folclor es un nombre artístico y ya sabemos por donde sale porque la joven aparte de cantar es amante 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 a los toros coleados según según fuentes extraoficiales su sueño ella montar y colgar yo les pido a dios que no que no que no me vaya a pasar nada pero bueno todo lo que se dedica sé que lo va a hacer bien Sarai a tu corte edad he tenido he visto que ha recibido muchos reconocimientos podría nombrarme uno de los que más te llenes uno de los que más recuerdas bueno la verdad recibió muchísimos reconocimientos de proyectos del grupo de whatsapp que siempre me estaba apoyando en mis horas y eso y la verdad que estoy muy agradecida con todo mi madrina yaquiel y endres madrina yaquiel y endres que la verdad es una bendición para mí siempre me ha apoyado y está en nueva york ahorita es una folclorista acá de venezuela pero está en nueva york y la verdad es que le agradezco muchísimo a ella gracias a ella bueno podré cumplir mi sueño en realizar mis 15 años el 26 de octubre y bueno ahorita tengo 14 años gracias a la bendición de papá dios y bueno fueron muchos reconocimientos la verdad pero todos fueron virtuales todos fueron virtuales como empezamos la broma esa de la pandemia ahí recibimos muchos 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 reconocimientos igual ahorita todavía sigo recibiendo reconocimientos de personas que siempre me apoyan siempre están ahí al pendiente de mi carrera musical la verdad que yo aprecio y admiro quiero muchísimo a todas esas personas que están ahí al pendiente de mi carrera y de sarah y ciso como tal sarah y ciso por ahí he escuchado tener la oportunidad de escuchar unos cuantos temas tuyos para sarah y ciso no los voy a nombrar todos para sarah y ciso de sus temas ya grabados cuál es el que ella considera que más recepción ha tenido que más la gente le ha gustado o lo más principal cuál es la que más satisfacción para ir ciso a cantar bueno la verdad es que ni que yo fuera de cero he notado que si ha gustado demasiado incluso ahorita que le estamos dando promoción un poquito más de promoción a dos temas que son mis cimarrón y la oferta mis temas promocionales ahorita y ni que yo fuera de cero fue un tema grabado en el dos mil veintitrés y la verdad que todas las personas que o sea escuchan esa canción se la saben se la aprenden y yo ay dios gracias la verdad que les gusta esa canción y dice no es que y yo le pregunto y como usted se la sabe esa es mi canción favorita me dicen y la verdad es que yo le doy gracias a papá dios y le pido a él que todas las personas de venezuela y el mundo estén ahí aprendiéndose mis temas y me ayuden o me colaboren no sé cómo se la palabra exactamente pero este para buscar mi consagración consagración primeramente con la bendición de papito dios la verdad es que quiero quiero hacer no parecer no parecerme si buscan mi propia identidad sino la vocación del público estoy buscando la vocación del público ahorita todavía gracias a la bendición de papá dios y me el público si está muy en contacto conmigo en redes sociales físicamente también están en contacto conmigo cada vez que me montó una tarima ser ahí y ser ahí y todas están así como que conectados conmigo siendo una conexión muy fuerte con todos ellos no sé por qué pero más de uno me ha dicho que cuando me escuchan cantando se le ponen los pelos de punta y la verdad es que todavía no sé si este bueno yo creo que es el don de papito dios es el ángel que papito dios me dio para ejecutar o cantar música llanera no tanto en sí en sí en sí no tanto música cristiana pero sí sí al lado y adoro muchísimo a papito dios porque gracias a él soy quien soy y estoy donde estoy bueno adelante estar ahí estar ahí el nombre de mío Carlos Rodríguez por conexiones en Italia dice que no me perdonan que ya hemos tocado las veces esa palabra la mujer de acero la parte de hacer bueno adelante salís y eso podemos parecer ok ok y que más piensas en irme si ya me diste bastante hasta cuando me lastimas con tu cariño farsante y que más piensas en irme si ya me diste bastante hasta cuando me lastimas tú con tu cariño farsante ni que estuvieras bueno pa calarme tu desplante mira anda como conmigo te la das de interesante mi rey yo no soy de acero para tener tanto aguante creí cara sumarón desas echadas pa'lante pero me diste amargura con una vida frustrante caray tuve un hombrecito así que te encuentras distante gracias 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 aplaudo estudio este adelante señor jimmy jimmy brito maestro jimmy maestro jimmy como ya nos contó que viene de cantar otro género y esas cosas aparte de tu estudio musical propio Jimmy Brito ¿cuál cree que es la canción que al público en sí más lo ha recibido que a usted lo llena más de satisfacción cantar? Bueno mira, todas las canciones son una bendición de Dios y bueno, ha tenido la aceptación del público para mí la canción El Sagrado Corazón El Sagrado Corazón para mí para el público pues Resurrección que se ha estado promocionando y la gente lo ha compartido y pues bueno yo le doy gracias a Dios por el apoyo que le da al folclor tanto como desde mis padres mis padres me han apoyado mucho mi familia mi esposa mis hijos toda esa gente que se conecta a diario están pendientes de las redes sociales me escriben incluso gente que uno no conoce por eso hay que agradecerle a Dios por eso señor Jimmy Brito usted me acaba de decir la canción que usted ve que ha tenido más aceptación a nivel a nivel a nivel a nivel a nivel de las redes porque tenemos que reconocer que hoy en día este es hasta más fácil en el sentido de las redes que nos nos permite saber tener esas aceptaciones por personas que estemos fuera dentro del país podemos llevar un poquito más allá nuestro folclor señor Jimmy Brito gracias gracias a nuestras redes y y y el apoyo que que me incluyo yo como folclorista fuera de Venezuela podemos aportar ese granito de arena al folclor venezolano quizás el granito de arena que tendrían que hacerlo muchos que están adentro de Venezuela que por cuestiones económicas ponen piernas en el camino que nosotros nos toca ir quitando este señor Jimmy usted se acuerda esa canción que usted considera que es la que más lo satisfació de cantar más al público nos regala un permiso un pedacito en el día de hoy vamos a regalarle un pedacito de resurrección que es la que es la que está ahorita en promoción todavía bueno para para ustedes con mucho cariño para los que están conectados a esta hora Caracas joven y bella una doncella de aquel niño soñador era el dios de la bandera de Venezuela con su hermoso tricolor el escudo nacional al lado del corazón Bolívar murió en Colombia su pueblo lo abandonó hoy quizás llora en silencio por el desastre en que su patria cayó la tierra que un día dejara llena de paz siendo su noble obsesión ya ni le tienen respeto a lo que un día proclamó y la educación del pueblo hoy vive en la corrupción ah, bravo, bravo canción de un mensaje quiero recordarle disculpa este ese tema ese es de la autoridad del maestro Julio Miranda mucha gente pues me pregunta mire ese tema ese tema quedó prácticamente inédito en esos tiempos que él estaba haciendo sus trabajos pues este Joséito González maestro arpista que estuvo mucho tiempo tocándole a Julio Miranda también pues me hizo llegar esa letra creo que la grabaron por ahí también pero bueno ahorita estamos dándole promoción a ese tema bueno en realidad yo se lo he escuchado tan solo que hasta ahora porque cuando yo la escuché que usted me la pasó intenta buscar a la otra artista para hacer no comparación sino para verla y se lo he escuchado solo en la voz suya hasta ahora muchas gracias voy con maestro José ya lo dijimos de hace rato que es el veterano del día de hoy por supuesto siendo el veterano del día de hoy tiene más temas ha grabado mucho más temas que toda la gente alrededor que está hoy para José Burgo con todos los temas que ha cantado cuál es la canción que considera que más receptividad ha tenido o sobre todo cuál es la canción que a José Burgo personalmente al romancero de Cristo lo satisface más cantar no sé Burgo no tienes audio comprueba el micrófono y entonces ya ya bueno en realidad pues tengo tantos temas que todo me encanta cantarlo y bueno como te dije yo vengo de una familia de una dinastía de cocleros músicos mi padre era músico un sobrino que grabó varias canciones también músico grabó muchos discos y bueno como te digo una de las mejores canciones pues todas son buenas porque son para adorar a nuestro Dios tengo una que está ahorita sonando que me gusta bastante que se llama una entrega por amor es una canción de la de la autoría de mi sobrino como el falleció ya ya partió con el señor y que entonces esa una letra que yo grabé es muy hermosa se llama una entrega por amor por cierto allá en el estudio de Jimmy le dimos le dimos la primera grabación allá en fuimos grabándola con el maestro Joséito González y bueno varios músicos y muy buena la canción bueno José Hugo usted nos va a regalar hoy un pedacito y por lo que veo vamos a hacer un dúo artístico nuestro Gaudín va a tocar y Jimmy nuestro José Hugo lo va a cantar adelante no tengo con que pagarte oh mi adorable Mesías por todo lo que tú has hecho pa' salvar la vida mía no tengo con que pagarte oh mi adorable Mesías por todo lo que tú has hecho pa' salvar la vida mía te golpeaban te azotaban en la cara te escupían te daban de abogetadas para ver lo que tú hacías y tú agachabas y tú agachabas la cara como si nada sentías poniéndote en mi lugar llevándola a tu familia por el camino hacia el Golgota te llevaron ese día la multitud te lloraba viéndote en esa agonía con tu cara ensangrentada con tu cara ensangrentada y una corona perilla de espinas que te clavaron en la sangre fría a ver gracias aplauso de estudio una entrega por amor una entrega por amor un buen instrumento maestro Gaudín por ahí hemos tenido la oportunidad de valorar tu trabajo a nivel artístico como cantante como artista déjame aclarar a la gente un señor artista ya no lo sabía hoy me di cuenta que también tocas cuatro como artista podríamos decir artista llanero completo por decir como folclorista completo porque tocas cuatro tocas arpa no sé si tocas maracas y buen cantante a Cristo ¿cuál es el tema que a pesar de que tienes doce añitos cantando por ahí tú consideras que más receptividad ha tenido la audiencia o la canción que a Gaudín Rivero diga wow esta es la canción que a mí me llena más cantarle tanto sea por Avanza Dios o porque ver la receptividad en público o por simplemente porque lo satisface a José Brito Cantar José Brito ya te cambié te cambié los dos nombres a Gaudín Rivero Cantar sí bueno este primero creo que hay una confusión porque yo te dije que no tenía o sea de la edad cantando eran desde los 20 22 años más o menos o sea que tengo más o menos como sus diez y tantos años cantando 18 profesionalmente pero cantando cantando desde los 12 años por ahí y bueno este la canción que más me ha llenado como tú dices es una canción de las primeras que compuse el título de sueño celestial un pasajito sueño celestial es de tu propia de tu propia auditoría sí sí muy importante hacerlo hacer esa aclaración me imagino que en este momento no lo podemos hacer en el árbol porque pero sí me gustaría escucharla de la voz de Gaudín primero con permiso sueño sueño que cuando muera ángeles me llevarán aunque el ser siento que solo tengo su deficiación sueño que cuando muera ángeles ángeles me llevarán a un tercer cielo que solo tengo su deficiación son 12 puertas que son de fe y un río y un río limpio como el cristal calle de oro y un resplandor que da el señor no existe muerte sino la piso no existe guerra sino la paz y todo canta con mucho amor para el señor santo 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 es el señor con alegría y con amor para el señor gracias maestro gracias gracias muy agradecido adelante Saray Saray como lo comentaste hace ratico que tienes aparte de acero tienes por ahí una canción que se llama el cimarrón para escuchar una canción una de las que suena el cimarrón el cimarrón la que la que hicimos el video ¿cómo es? me desactivó ¿cómo? ya voy no lo escucho muy bien ¿puedo repetir? lo que dijo como me comentó hace rato que tenía proyectos en las canciones es tanto que está en este momento en promoción de dos o tres temas y está pro a uno próximo ¿verdad? exacto si fuera de acero el tema que Saray se hizo a corto plazo ¿está más promoviendo o está en proyectos de que se han promovido próximamente ¿cuál es? en mi cimarrón de la autoridad del poeta Luis Manzano como ya lo dice su nombre José Marrón es un tema nacionalista además habla de toda Venezuela y ese es el tema como que tiene más receptividad y más promoción en este momento antes de pedirte que me cantes el cimarrón Saray este ¿dónde la audiencia la gente que está aquí si quieres saber más de Saray ¿dónde la podemos ubicar? ¿qué redes sociales? teléfono para contratación ¿dónde podremos ubicar a Saray para saber más a nivel a nivel de plataforma a nivel personal a escuchar más de sus temas bueno este la verdad mis redes sociales y también personas acá de de Ciudad Orinoco que ahí todavía no me conocen pero poco poco nos vamos conociendo cada vez que salgo y bueno me pueden contactar por todas mis redes sociales acá como acá Saray Ciso por Facebook Saray Ciso la potranca de folclore Instagram Saray Ciso Piso TikTok Saray Ciso la potranca de folclore YouTube Saray Ciso la potranca de folclore y bueno mi número de contacto 0416 183 183 181 repito 0416 183 3581 bueno por ahí también podemos estar en contacto también otra cosa otra cosa Saray Ciso no es nada más cantante Saray Ciso estudia estudia música también estudia conservatorio de música Carlos Afonador Real la verdad que de lunes a viernes cuando tengo clases siempre estoy de 7 de la mañana a 12 y 20 del mediodía en mi liceo luego a la una media de la tarde y en el conservatorio de música hasta las 3 de la tarde o sea es una niña a tiempo completo dedicada a nuestro folclore porque ya hablo a aclarar estudian en el conservatorio lo dicho varias veces una niña con gran posudo o sea veala porque en unos años más escucharemos este nombre muy seguido con este talento que lleva lleva un talento y no tanto por llamarse un talento nato sino a la dedicación porque es una de las personas que se dedica y hace las cosas se esfuerza el día a día que sigue ensaya ensaya que estudia que esto que busca la mejora día a día y esto es lo que nos llega a donde tenemos que llegar porque del sacrificio que lo llamamos sacrificio pero cuando es algo que nos hace por amor no es un sacrificio es se convierte en una virtud una rutina de la rutina de saraís hizo sé que pronto recogeremos grandes frutos que ya lo estamos recogiendo sin más preámbulo sin más preámbulo esperamos el cimarrón ok bueno antes de cantar el cimarrón en mi observatorio de música yo estudio muy bien la música estudió coral me enseñan canto también pero más canto lo veo aquí en mi casa en mi casa siempre ensayando con los músicos y también veo clases de lenguaje musical estudió de la música estudió de partituras uno para toda mi gente de Italia en el mundo mucho cariño mi cimarrón este es mi cimarrón el cimarrón que canto lamentadito tiene porte y distinción tiene el sazón tiene un estilo gallito tiene el dulce y el amargo tiene el aroma del más canto y cariequito y tiene mi regio la bendición de mi señor jesucristo este es mi cimarrón altanero y sencillito esta es la letra que representa Guayana más de la gran sábana paraíso del creador y como soy oriental de pura castel abrigo y sus aguas me brindan su protección este es mi cimarrón el candón de ciudades y pueblitos y vivo con la ilusión que esta canción no hace solamente un grito de las piernas aromanas a papelón terruño de Hernández frisco del sueño hasta maturí del esparta mapira y uberito dirán dirán que fue Saray la que dejó el nombre escrito del cimarrón aquel que amando el cubino viejo para cantar bonito si un día pudieras volver para que veas como viva la historia simarroneando la gloria que nos diste a conocer eres tú mi cimarrón la inspiración de un verso patejadito musa de aquel trovador conocedor de todo el llano infinito infinito es tu galope mi cimarrón que pasa y nunca lo han visto cual cielo vuelve el solano que con azul nos cobija completicos me permitiera Dios cantarte a cada ratico cantaría en Caipara y Ayacucho terreno que quiero mucho paraíso encantador y San Fernando Chaguas y Guanzualito prepararán en un grito que viva mi cimarrón wow 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 felicitaciones aplauso estudio porque se lo merece aplauso estudio bravo 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 la verdad que estoy muy agradecido por esta invitación gracias por todo el apoyo y le pinta al colorista de Venezuela en Italia a esta unidad del servidor de Sara Isis a la potraja del flor bendiciones para usted bueno la verdad que usted es un regalo de papito Dios es un ángel que papito Dios envía para obrar en su nombre a través de las personas y usted me alegra que lo hago con todo el corazón cuando te escuché la primera vez dije yo esa niña canta gracias a el lombrador a nuestro querido colega José Gregorio que fue el que tuvo la oportunidad de presentarnos de gracias de gracias por ese momento y te lo dije desde ese día cuenta con mi apoyo en lo que esté en mis manos ayudar a Sara Isis lo seguiré haciendo porque eres lo que he dicho siempre eres el futuro son esta generación que viene nos garantiza que el folclor de anero no va a morir al contrario nos vamos a agradecer más con esta gente que viene atrás gente como tú como Tagna Peña que estuvo la semana que es pasada como Fernanda Braisto que estará la próxima semana y muchos talentos infantiles que vienen atrás que es lo que me hace sentir que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien porque esta gente esta generación de hoy en día como dijo José Brito hace rato esta generación de la tercera edad hemos inculcado a que esta generación que viene creciendo se enamore de nuestro folclor y lo haga crecer y lo siga creciendo le doy gracias como dice papito Dios a los papitos Dios como el cabrestero por darnos esa oportunidad a nosotros hacer este granito de arena y seguir descubriendo estos talentos como tú y muchos niños que venían atrás contigo este que Dios nos dé la oportunidad que sigamos que sigamos porque nuestro folclor tiene que seguir como va creciendo y creciendo te dejo un momentico Sara voy con voy un momentico con Jimmy Brito adelante maestro Jimmy maestro Jimmy usted mejor que nadie sabe lo que yo cabe decir es verdad maestro Jimmy aparte de de su estudio creo que no tienes audio prueba el micrófono prueba el micrófono ok ajá sí aquí estamos escucha sí ahora sí Jimmy este usted mejor que nadie sabe lo que yo cabe decir es verdad porque usted tiene su estudio de grabación sabe la cantidad de talento infantil que va hoy en día o sea talentos que nos quedamos así Dios mío donde salen estos niños y gracias a Dios digo yo gracias a Dios que yo tengo la oportunidad estando desde acá escuchar día a día talentos nuevos que vienen imagino lo agradecido que estás tú con Dios que los tienes ahí permanente en tu estudio que ves por lo mínimo un artista nuevo cada semana un niño nuevo que viene cada semana yo te voy a dar los micrófonos para que tú cuentes un poco de este proyecto de estas experiencias que vives el día a día con nuestros talentos nuevos bueno primero gracias a Dios pues porque Dios me ha dado la oportunidad de estar metido en lo que es algo tan bonito que es como la música y más que todo en el folclor de Venezuela y le doy gracias a Dios también por eso ese trabajo que tú estás haciendo desde allá que este vale demasiado para nosotros como venezolanos le agradezco mucho a Dios y unas personas como tú pues que están haciendo dándole difusión a la música y a los nuevos talentos y pues bueno este aquí en el estudio pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer en persona tanto talento que ni siquiera pues yo no sé por qué no pues da pena decirlo me disculpan y creo que a lo mejor no será conveniente decirlo pero es que hace falta más apoyo hace falta más apoyo y de mi parte totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo personalmente aquí como lo dije hace rato este en vez de apoyar a veces conseguimos son piedritas en el camino que nos frenan a ese talento que viene porque y parece mentira parece mentira carlos pero hasta uno mismo que ya por lo menos ya uno tiene este gran parte de madurez y además la gente jimmy jimmy nuestro jimmy Maestro Jimmy, ¿me escucha? Adelante, Gaudín Aquí estamos, aquí estamos, Maestro Maestro Gaudín, usted como artista como patrista, como maraquero como cantante, como decimos en el baseball, cuarto bate, bateador designado y no vio la madrina ¿Por dónde podemos ubicarlo a nivel artístico? Para contrataciones, para seguirlo en tus redes sociales ¿Dónde podemos conseguir a Gaudín Rivero? Sí, bueno, bueno, casi en todas las redes Gaudín Rivero, Instagram Gaudín Rivero 8 Facebook Gaudín Rivero, en YouTube Gaudín Rivero y en TikTok Gaudín Rivero 86 Otra pregunta que se me escapó en el aire ¿Ese nombre artístico de Gaudín Rivero, el trupeal de Cristo ¿Ese nombre artístico te lo autonominaste tú? ¿O fue de alguna forma te llegó? ¿Alguien te lo creó? ¿O cómo llegó ese nombre artístico a Gaudín Rivero? Sí, bueno, nada más voy a señalar a las personas indirectamente No lo voy a decir, pero lo voy a mirar Algo así como que no voy a decir quién fue, pero lo voy a mirar Muy bien Mi hermano José Burgo Completo, una vez me dio el No te digo, me llevó al estudio Me buscó a los músicos Y una vez me dio el nombre Y lo bautizó de una vez Y lo bautizó de una vez El decrito, una bendición Amén Este, Gaudín A nivel Proyectos ¿Qué es el proyecto más cercano que tiene Gaudín Rivero? ¿Está en grabación algún tema nuevo? ¿Está promoviendo algún tema? ¿Tiene algún evento especial que tenga en camino? Sí, bueno Tengo hasta ahora Nada más la tercera producción Tres producciones hipográficas Tengo ya las canciones Algunas ya escritas Y ya tengo que grabar las cuartas Y Si lo permiten Ya producen los cuatro temas Están grabando dos o cuatro Ya está Pero sí tengo algún repertório ya para Para grabar próximamente Cometirte un pecado Cometirte un error Que en este programa no se puede decir Es Tengo La palabra Tengo Para mi programa es Voy a dar a conocerte una vez Así que No tienes que regalar un pedacito de ese Tengo Sí La verdad No tienes que regalar un pedacito de ese Tengo Así que El pedacito de ese Tengo y y y y y después los hechos ocurrieron en mando de dos y trece segundo turno a las doce en incuciarse presente la guardia de aquel soldado con cuatro dedos de frente sin temores a la noche y espanto que vuela siempre un ser que lo acompañaba una dama deteniente cuando le lento llamado que le hace rápidamente ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro José No sé si tuviste algún inconveniente con mi doctora Me nombraste un tema que estabas promoviendo ¿No me lo puedes repetir? ¿No me lo puedes repetir? Me tengo uno ¿Nos puedes regalar un pedacito de ese tema? No, 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 no Eso, espéralo Eso, quería no olvidar Ahora, en la voz del maestro José Brito Le cambié el nombre ¡Qué poderoso es tu amor! ¡Qué poderoso es tu amor! ¡Estando yo muy triste en esta vida! ¡Me salvaste y me diste el perdón! ¡Oh, Señor! ¡Qué poderoso es tu amor! ¡Qué poderoso es tu amor! ¡Me salvaste y me diste el perdón! ¡Ayúdame, Padre de amor! Te necesito, no vaya yo a caer En este mundo tan lleno de corrupción ¡Ayúdame, Padre de amor! Te necesito, no vaya yo a caer En este mundo tan lleno de corrupción ¡Ayúdame, Padre de amor! 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 Gracias, 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 gracias Adelante, Saray Ajá, aquí Saray, los micrófonos, ya dices algo más Están abiertos para que tú te despidas ¿Algo mensaje? ¿Algo que quieras comunicarle a tus seguidores? Gracias, a las presentes Un mensaje que Saray le quiera dejar En el día de hoy Esta gran público que te sigue Que te apoya O que te apoyamos Porque te siguen apoyando Bueno, la verdad Es que estoy muy agradecida Primeramente con Papito Dios Por permitir esta grata Y excelente, maravillosa entrevista A usted, muchísimas gracias Carlin Rodríguez La verdad es que estoy muy agradecida Con todo el apoyo de Cristina en esta humilde servidora, ajeno a la Team Radio. De verdad que estoy muy, pero muy agradecida. Bueno, mi consejo, mi consejo va primero para los padres. Que apoyen a sus hijos, a los que quieran ser. O sea, aparte del estudio, a cualquier otra carrera. Si les gusta el deporte, la música, que lo apoyen. Porque... Hay mucha, hay mucha... Eso. Otra cosa más a los jóvenes. Que sigan su carrera, sigan sus estudios. Lo principal es su carrera pedagógica. Y su carrera artística. O su carrera, otra carrera que quiera, un deporte. Eso. Pero siempre con disciplina, constancia, dedicación, amor. Y bajo la bendición de Papito Dios. Cada uno de nosotros tiene un don en particular. Algunos todavía no lo han desarrollado. Pero hay otros que sí. Y el consejo para los padres apoyen a sus hijos y a todos los jóvenes. Dejen que sus padres los apoyen, que su papá los aconseje por el buen camino. Sus papás son los que saben bien y mal. Son los que ya han pasado por todo, por un montón de cosas. Y evitan que nosotros pasemos por lo que ellos pasaron. Y la verdad es que estoy muy sorprendida con todo el talento que hay ahorita. Desde el más chiquitico, desde el bebé, 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 bebé. Tocando arpa, la verdad es que me sorprende hasta ya un hombre, ya una mujer, ya. La verdad es que todos tenemos talento, todos tenemos dones. Y bueno, desarrollenlos y dejen apoyarse. Apoyense ustedes también. Muy palabras, muy bonitas tus palabras, Sarai. Sarai, ya nos dijiste cuando te vemos. Podemos cantar. Sarai, has hablado de tu proyecto. Has hablado de sus canciones que estás actualmente, nos estoy moviendo. ¿Nos quieres regalar un tema de despedida? Claro que sí, claro que sí. Mi tema en promoción, mi otro tema en promoción, he dado la oferta de la autoría del cantautor Cruz TNP, la verdad es que es un golpe central, un golpecito muy bonito, sabroso. Yo sé que te estás muriendo por solo un besito mío, pero tienes un vacío en lo que me vas diciendo. No me estás muriendo, nada me estás muriendo. Y eso se convierte en lío. Yo no quiero aguantar frío. Y por qué estar padeciendo. Te veo corriendo con esa oferta amorosa. Es una rosa con que me irás convenciendo. Me estás queriendo como tu aventura. Yo no soy criatura que ya está naciendo. Estoy entendiendo que tu pretensión solo es un fogón que por mí se está prendiendo. Me estás queriendo como tu aventura. Yo no soy criatura que ya está naciendo. Estoy entendiendo que tu pretensión solo es un fogón que por mí se está prendiendo. Y recuerden, siempre con Papá Dios de Cabrecero. Muchas gracias, mi señorita, mi saradicizo. La botranca de flor. Que Dios te bendiga. Y que este talento, Dios te siga dando fruto. Y antes de dar el pase a Jimmy Grito, quiero invitarlos al próximo domingo 2pm Italia, 8am Venezuela, con cuatro invitados más la próxima semana que tendremos como invitado a Franci Alvarado, la romancera del llano, a Lucy Karina, y nada más y nada menos en estos micrófonos, y a la granísima más, los morochos Figueroa. Y el futuro, como siempre he dicho, este humilde servidor siempre busca el futuro. La semana próxima es en voz de Fernanda Braysto, una niña que canta como Los Ángeles. Les espero el próximo domingo 2pm Italia, 8am Venezuela, para que disfruten de cuartos talentos más de nuestro folclor venezolano. Ahora sí, maestro Jimmy. ¿Me escucha, maestro Jimmy? Bueno, quiero pedir disculpas porque una interrupción eléctrica por aquí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos en Venezuela. Esto es Venezuela. Estamos en Venezuela. Estamos en Venezuela. Bueno, maestro Jimmy, ahora quedamos en... Me debes un tema. No creas que porque te fue la luz, o bájate el break para no cantar el tema. Ahí no... Eso conmigo no funciona. Pero tienes un micrófono de Yanerísima y algo más para que son todo tuyos. Un mensaje que tú quieras dar como artista, como promovor de folclor, promovedor de folclor con tu estudio. Son todos tuyos los micrófonos. Bueno, quiero agradecerte nuevamente el apoyo y el consejo para esas personas, esos nuevos talentos, que sigan adelante, no importa el tropiezo, pero primero con la bendición de Dios, que es lo más importante. Primero la bendición de Dios, los padres apoyar ese talento, la familia, así el apoyo moral es muy importante, el ánimo. Y pues de parte mía, pues por aquí, yo puedo... Siempre estamos apoyando en la cuestión a nivel de estudio. No somos los mejores, como siempre, nunca vamos a ser los mejores, pero bueno, tratamos de hacer las cosas lo más bonito que sea para esa gente, para el público que nos apoya. Quiero enviarle un saludo a todas esas personas que están conectadas en este momento, que nos están inscribiendo desde Portuguesa, desde Barquisimeto, de todas partes del país, y allá en Italia, a toda esa gente que está conectada, a todos esos colegas también, felicitaciones también, lo hacen muy bien, vamos a seguir adelante, con el favor de Dios, hay tropiezo, hay que superarlo, y bueno, por aquí este humilde servidor está totalmente a la orden, en apoyo al folclor, y a los nuevos talentos. Que viva nuestro folclor, que viva nuestro folclor, en todos los géneros, estamos hablando de música llanera, en Gaita, en Golpe Tokoyano, en Calixto, todo lo que sea folclor venezolano, para eso estamos nosotros, para entrar a cada rincón del mundo. Claro, porque fíjate, yo soy larense, y mira dónde estoy, en Marina, cantando música llanera. Bueno, o sea, en otros tiempos te diría, está ahí traicionado el Golpe Tokoyano, pero bueno, ahorita lo perdonamos, a estas alturas de la vida, siempre lo llevo en mi corazón. Bueno, escúchame, sin ir tan lejos, aquí tienes este humilde servidor, un maracucho, y dirigiendo un programa llanerísimo, y algo más. Así es, y que Dios te siga bendiciendo. Eso se trata, porque es llevar nuestro folclor, es quitarnos de chique, si yo soy llané, soy de Barina, tengo solo que cantar, podemos ver la música llanera, si yo soy maracucho, solo la gaita, no, nuestro folclor, es venezolano, es folclor venezolano, claro que sí, tenemos mucha magnitud, tú, tenemos una gran inmensidad, una cartera, de poner así, eso es nuestro folclor, que el público, así es, así es, nosotros estamos para eso, para promoverlo, para seguirlo, y ustedes para producirlo, en la mano de ustedes, y de nosotros, nuestro folclor, seguiremos llevándolo a cada rincón del mundo, y sobre todo, en nuestros niños, que son los que nos interesan, para que sigamos año tras año, y sigamos promoviendo, hoy en día, creo yo, que esta generación, que está de paso, como dijo Jimmy, lo ha hecho muy bien, porque he visto mucho talento infantil, por algo, por algo, siguen, porque ven, siempre ven a un guía, a un cantante, a un Reinaldo, a un Luis, a un Jimmy, a un Gaudín, o sea, estos son motivación, a esta generación que viene, sé que muchos niños dirán, hoy en día, wow, Gaudín toca el arpa, cuatro, yo quiero aprender a tocar el arpa, ese fue el granito de arena, desde hoy, el tuyo, y ese es el granito de arena, de cada artista, gente, gente como, me imagino cuánta gente, va a ver en estos días, la entrevista de Sara, y va a decir, wow, yo quiero estar aquí, Carlos me invite, claro que sí, así es, y la gente que apoya, la gente apoyando, nuestro folclor, ahí está, Oscar Castillo, que le mandamos un saludo, desde, para Barquisimeto, en Aguara, dice el hombre, ese está haciendo tramos, porque él está aquí en Italia, o sea, es de Barquisimeto, así que no venga, el abogado al canto, creo yo, está por ahí también, él sí ya lo iba a saludar, este, maestro Jimmy, no, los micrófonos, Yanriz y algo más, son abiertos, para que usted me cante, un tema de despedida, se despida de los micrófonos, a mi compadre, Rey, Reinaldo, saludo, maestro Rey, también, saludo a mi esposa, también, que está por ahí conectada, bueno, pero ella está conectada, por otra cosa, ella está conectada, para saber cuándo termina, la transmisión, para no vas a decirle, después, los micrófonos, bueno, un pedacito de, llorando que duele apure, de la autoría de Franklin Rangel, dice, llorando que duele apure, con su gemido lo dijo, una garza blanca, yo también estoy muy triste, viendo el camino, y mirando la garza blanca, como no voy a llorar, si es que la mujer que amaba, se fue para Mantecal, un jueves por la mañana, dándome en el corazón, una fuerte puñalada, la garza estaba llorando, sobre una mata de palma, me dio mucho sentimiento, porque sé que me miraba, y como estaba afligido, se me salieron las lágrimas, ahí la tiene, ahí tiene pues, arpa, pero Jimmy, agradecido por su presencia, agradecido por ser un, agradecido por ser, un productor, de nuestro folclore, apoyar siempre, a los nuevos talentos, y para eso, y agradecido con Dios, también por ti, también, y agradezco también, el equipo de trabajo, que tú tienes, que lo hacen muy bien, Dios los bendiga, felicitaciones a todo tu equipo de trabajo, las personas que se conectaron, aprovecho la oportunidad, de darle un saludo, a Genova Latin Radio, y su puesto, por supuesto, al maestro, al encargado, como digo yo, al novio, al novio, a la novia, a la madrina, al cuarto bateado, al plateado destinado, Alejandro Trujillo, que hace posible todo esto, yo soy, esto, la fachada, el rostro de que habla, pero atrás de mí, está Alejandro, en los cambios, domingo a domingo, y con todo esto, es con este, mano a mano, que llevamos los dos, para promover nuestro folclor, Alejandro Trujillo, siempre lo he dicho, es una persona que admiro, con respeto, la iniciativa, de tener una emisora radiada, aquí en Italia, como un venezolano, que viene, como aquellos venezolanos, que salimos a luchar, a llevar nuestra bandera en alto, bueno, Alejandro Trujillo, una de esa gente, como, así es, muchas felicitaciones, muchas felicitaciones, Alejandro Trujillo, a todo tu equipo, por eso lo digo, este, solamente no es lo que aparece, en la pantalla, detrás de eso, hay un trabajo, fuerte, que hay que darle, fuerte, fuerte, porque no, no son las dos horas, que estamos aquí, dando la cara, atrás de eso, buscar artista, prepararlo, en las preparaciones, player, foto, promociones, la responsabilidad, la responsabilidad, te acabas de decir, algo muy importante, las responsabilidades, que sabemos, un compromiso, que a nivel, hoy es festivo, para nosotros, mañana no trabajamos, después se agarraron un puente, Alejandro, decían, mira, el domingo no salgo, pero tenemos un compromiso, nosotros, moral, con el artista que invitamos, la semana, con hacer las cosas, que nos gustan, porque si estamos aquí, es porque nos gustan, claro que sí, tanto Alejandro Trujillo, como yo, es porque nos gusta esto, y lo hacemos de corazón, invito a todos los audientes, a Genova Latin Radio, están las 24 horas del día, con música latina, por eso se llama, y pronto tendremos, otros tipos, de programas venezolanos, por ahí ya salieron, dos, tres programas, uno homenaje a Villos, otro por ahí tenemos, uno los sábados, con Omar Ardila, y esa es la intención, promover un poquito, todo el sentido, de la música venezolana, llevarlos a nivel, con Genova Latin Radio, y que gracias a Dios, disculpa, y que gracias a Dios, pues ya tenemos, más contacto, ahorita vamos a estar, más pendientes, para las promociones, lo que tenemos que apoyar, por ahí también, por todas las redes sociales, lo que podamos, le invito a los cantantes, también, que nos apoyemos, uno a los otros, quiero enviarle un saludo, a Leila Nadal, también, que es parte del equipo, de nosotros, Monsés Pinto Cachorro, esa gente, pues de la mano, con nosotros aquí, dándole, trabajando por el folclor, y apoyando en lo que podamos, perdón que lo interrumpa, señor Jimmy, cuestiones de, como dijimos hace rato, este es Venezuela, Omar Valeros, Omar Valeros, me acaba de escribir, estoy sin luz, estoy llegando, yo le voy a permitir, quizás alargar cinco minutos, más el programa, para que Omar Valeros, nos salude, y nos dé una canción, claro que sí, lo estoy haciendo públicamente, lo hago públicamente, adelante Omar, conéctate, y te regalo una canción, conéctate, para que le dejes un saludo, algo fuera del programa, algo fuera de, fuera del esquema, nuestro compañero, Omar Valeros, se acaba, vive en Venezuela, estaba sin señal, le acaba de llegar la luz, y estoy en eso, vamos con, con nuestro maestro, José Burgos, Maestro José, Maestro José, hoy un día especial, no aparece, ¿viste? ¿Se tomaron las cámaras? Sí, está tomando agüita, Maestro José, los micrófonos, ya le hice algo más, son abiertos para usted, para que deje un mensaje, de despedida, son todos suyos. Bueno, muchas gracias, por esa invitación, que nos hiciste, con elito, que después, sí, pero, la conexión, es un cuerpo, pero, está escuchando, con estas redes, es que, hay un mensaje, que Jesucristo, viene, viene pronto, es el mensaje, que tenemos, que buscar a Dios, porque, no tenemos, la cuenta, y Dios bendiga, tu programa, y Dios bendiga, todos los que están, detrás de ti, y esto, pues, adelante, con la música, productor, de nuestro país, Venezuela, como tú dices, la música maracucha, la gaita, todo lo que es, música, productor, de Venezuela, pues, es llevarlo, a través de estas redes, por todo el mundo, y gracias, a toda la gente, que nos está, escuchando, a todos los que están, fuera de nuestros, países, y, fuera, en Europa, en todo, Latinoamérica, y en todo, el mundo entero, pues, donde está, escuchando esta, 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 esta producción, bueno, y, ¿sí? bueno, pues, como te decía, como, también, a la niña, Sarai, lleva un mensaje, pues, tiene, una buena voz, y, yo quiero, que un día, le compongo una canción, al rey de rey, y señor de señores, porque, hasta nombre bíblico, lleva, Sarai, hoy, le doy un saludo, también, a mi hermano, Ricto, mi hermano, Jimmy, también, y a todos, pues, a todos los que hicieron posible, que, que esto se llegara, a la calle, y, también, a mi hermano, Gaudí Rivero, por Dios, porque, también, ha estado con, con nosotros acá, eh, llevando, esta música, este mensaje, de Jesucristo, a través del canto, criollo, como lo es, la música de Venezuela, muchas gracias, adelante, 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 maestro Gaudí, Gaudí, los micrófonos, ya le dice algo más, son todos abiertos tuyos, para un mensaje, eh, son totalmente tuyos, bueno, hermanito, primeramente, agradecemos al señor, por esta oportunidad, ¿verdad? A ti, por darnos la invitación, a tu programa, Dios bendiga, toda la audiencia, todos los amigos radioescuchas, que se conectaron, en este día, eh, eh, creo que es un trabajo, muy bonito, que estás llevando allá, en el extranjero, en Europa, en Italia, Dios bendiga, toda la gente de Europa, toda la gente del continente americano, porque yo sé que esto lo escuchan, todas las personas a nivel mundial, en este día, hermano, para que no se me pase por alto, quiero aprovechar este espacio, eh, si tú me permites, eh, un último tema, que le titulé, qué bonito es perdonar, donde, si te has dado cuenta, nosotros cantamos canciones, alusivas, bueno, adiós, mensajes edificantes, que está en esta edificación, y este tema, lo compuse con esta intención, de que los seres humanos, perdonemos, porque es importante perdonar, y esta fecha, que hace conmemoración, hoy, la, 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 la viven, y la conmemoran, la crucifixión, y resurrección del Señor, a través de la película, y bueno, y toda la, y nuestra Señor, y quiero hacer este tema, eh, una reflexión, para que la comunidad, haga hincapié, en perdonar, en reflexionar, en, 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 en no sumergirnos en, en vanidades, en iras, en enojos, en, en sentimientos viles, como envidia, que a veces, esto es lo que pasa, entre el folclore, mucha envidia, entre cantantes, gracias a Dios, bueno, aquí entre el, el Evangelio, muy poco se ve eso, porque el Señor nos enseña, cada día, amarnos más, y este tema, bueno, si tú me permites, cantarlo, totalmente, 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 que bonito, saludos, alemano, grito, y a Sarai, Dios los bendiga, muchas gracias, por acompañarnos, en esta mañana, a mi esposa, también, Laura Rosales, a la romancera de Cristo, que está por aquí, también en sintonía, a la esposa de mi hermano, José Burco, fiel oyente, y no lo saluda, y no lo hubiese saludado, a ver si te iban a dar almuerzo, a ver, a ver si no te iban a dar almuerzo, no saluda a quien te ha dado almuerzo, adelante, Gaudí, y bueno, cantamos este pedacito, con mucho cariño, para todos, que bonito es perdonar, el mejor amigo del mundo, que nunca se les olvida a nadie, es Jesucristo, que bonito es perdonar, oye mi hermano, que bonito es perdonar, como Jesús, perdonó a los pecadores, porque en su corazón brota, la esencia misma, que transmite en mis canciones, si en una cruz de madera, lleno de sangre, perdono las rebeliones, mañana al rayar el ángel, tendremos nuevas razones, para perdonar a nadie, no importa que no traicionen, si en una cruz de madera, lleno de sangre, perdono las rebeliones, mañana al rayar el ángel, tendremos nuevas razones, para perdonar a nadie, no importa que no traicionen, que bonito es perdonar, que bonito es perdonar, y eso se trata la vida, porque del perdón, bueno, si se tira el perdón, no se tiran las rencor y esas cosas, adelante, perdóname que te interrumpa, sigo bien, pero quiero alargar un poquito más el programa, para dar la bienvenida a Omar Valera, adelante Omar Valera, adelante Omar, saludo, saludo por aquí Omar Valera, de la tierra de Varinas, Venezuela, para mí es un inmenso placer estar conectado, con todos ustedes, gracias, a todos ustedes, por este bonito programa, por esta conexión, que nos brindan, que nos brindan, a nosotros los cantantes de música llanera, este espacio, para difundir nuestra música llanera, a lo largo y a lo ancho, del territorio mundial, adelante Omar, este, tienes los micrófonos abiertos, para, primero aclarar, por qué llegas a la salida, que ya todo el mundo lo sabe, por qué, sí, 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 pues, tenemos un poquito de dificultad, con, la electricidad acá, en el estado, y bueno, pero, siempre pues, pendiente del, compromiso, y la responsabilidad, que, nos caracteriza a nosotros, los llaneros, y bueno, que nos escapa, de las manos, pues, ya este pequeño inconveniente, pues, pero igualito, pues, mira, gracias a Dios, pues, tenemos aquí, el poquito espacio, para saludarlo, para desearle, bendiciones, en esta semana santa, a todos, y a todas, Omar, adelante Omar, Omar, te voy a hacer una pregunta, para que, para que no pasara en alto, Omar Valera, donde lo podemos contactar, a Omar Valera, cuáles, dónde, podemos ubicarlo, Omar Valera, a través de su plataforma, a ver, cuáles son tú, o sea, dónde lo podemos contactar, teléfono, cuáles son los proyectos, te voy a dejarlos abiertos, los micrófonos de Omar Valera, para que me cuentes, un resumen, dónde lo podemos ubicar, cuáles son sus proyectos, a mí un resumen, mira, rapidito, rapidito, por acá, en las redes sociales, Facebook, Instagram, y, Omar Valera, Omar Valera 2, en Facebook, Instagram, arroba, j, guión bajo, Omar Valera B, por WhatsApp, 0424, 575, 7489, y en YouTube, Omar Valera, bueno, mira, de verdad, pues, estamos trabajando, con un proyecto, muy bonito, de, ya mi tercera producción, discográfica, lanzamos, el año pasado, un tema, un grupo, que se titula, en, catira de mis ensueños, letra que me pertenece, y, este año, estamos trabajando, con un pasaje criollo, sabanero, de añoranza, de vivencia, muy bonita, del campo, del llano venezolano, letra que me pertenece, también, se titula, de regreso, en mi llanura, adelante, un momento, yo sé que me van a matar, pero no puedo permitir, de saltar, no puedo permitir, de saltar, yo quiero escuchar, un pedacito, de la primera producción, de Omar Valera, bueno, sí, claro que sí, ahí, mi primera producción, discográfica, grabé un pasaje, de la autoridad, del maestro, Goyo Archila, que se titula, fin de nuestro idilio, y dice así, amor querido, ahora que estoy decidido, necesito hablar contigo, ven y escúchame un momento, estoy dispuesto, a que lo nuestro se acabe, porque tan solo Dios sabe, vida mía, como me siento, con un dolor tan profundo, que me carcome por dentro, primeramente, te quisiera preguntar, si fue que me porte mal, por todo este largo tiempo, o simplemente fue, que se acabó el amor, pero dime, por favor, porque estoy, que me reviento, pero creo, que es lo mejor, que carga este sufrimiento, sé que contigo, no tengo nada, que hacer, a mi entender, esto es correr, tras del viento, o estás pensando, que yo soy algún papel, que puedes jugar con él, y así son mis sentimientos, y después lo solucionas, con solo decir, lo siento, aplauso, pinta de nuestro libro, adelante, Omar, felicitarte, muy bonito tema, aplausos, 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 como compositor, me gusta, si, tiene un poquito, la oportunidad, de hacer tu seguimiento, a tu composición, un buen compositor llanero, Omar Valera, me habló, de que estaba, pronto, o está en el proyecto, o está ya promoviendo, su nuevo, su nuevo proyecto musical, estoy equivocado, estamos trabajando, con un pasaje, que se titula, de regreso en mi llanura, letra que me pertenece, un pasaje criollito, sabanero, de regreso en mi llanura. Como los niños, cuando llegan tarde en el colegio, les sale el castigo, Omar, por haber llegado tarde, no es tu culpa, pero igualito estás castigado, te sale, no es tu culpa, por haber llegado tarde, pero igualito el castigo es tuyo, adelante, Omar Valera, con regreso a mi llanura. Nuevamente estoy contigo, mi llano lindo, recorriendo tus caminos, donde cabalgue bastante, mi alazano frontino, tus sabanas parejitas, de mañanita, me encanta escuchar el trino, de las aves montañeras, y el arrendajo ladino, en las costas del guanare, la vista es incomparable, ver llegar al campesino, con el fruto, que le ha dado, mi padre eterno, divino, al ganado, lo voy llevando, poco a poco, voy arriando, hoy un llanero genuino, con rumbo a la fundación, donde plante mi destino, me ausente un poco de ti, llanura mía, ante mi Dios yo me inclino, haciéndote reverencia, porque soy un peregrino, quiero que sepas, mi llano, que no te cambio, por diamante, oro y platino, tu valor incalculable, que comienzo y no termino, te represento en mi estampa, un veguero hasta la cacha, de liqui liqui de lino, con alpargatas de cuero, y mi viejo borsalino, en ti tengo lo que quiero, la salud que es lo primero, mi familia y mis vecinos, por ti yo muero en la raya, como lo hace un gallo fino, aplauso tuyo, Omar contigo, me tocó hacer algo, que nunca había hecho en el programa, que es, como es, resumir el programa, gracias, gracias, Omar, otra vez los micrófonos, son abiertos, para que les dejo un mensaje, a los oyentes, a los invitados de hoy, a Sara Isiso, al maestro José Burgo, a Gaudín Rivero, al maestro Jimmy Brito, un saludo, y para que te perdonen, por haber llegado tarde, sí, de verdad, bueno, pues, se me escapa de mis manos, pues, llegar un poquito tarde, me jalaron las orejas, pero bueno, como llanero que soy, soy cumplido responsable, con mis cosas, de verdad, pues, a todos mis paisanos, cantantes, folcloristas, mil bendiciones, primero que nada, con la bendición de Dios, vi, vi que en lo poco que me pude conectar, hay paisanos que son intérpretes de nuestra música llanera, que son cristianos, lo vi al resumen de todo el trabajo que viniste haciendo, y de verdad, pues, yo también vengo de una familia donde son cristianos, son cristianos evangélicos, donde estamos allí, pues, con la religión muy bonita, de verdad, pues, a mis amigos, Dios me los bendiga, un aprecio, cuenten acá, en Marina, con Omar Valera, bendiciones para todos, gracias a ti, gracias a todos ustedes, pues, por este espacio bonito, que nos brindan, para nuestra música llanera, para resaltar nuestra música llanera, a nivel mundial, adelante, Omar, y estás perdonado, ya, eso lo del castigo, ya se te pasó el castigo, ya estás perdonado, las cinco cámaras, dame las cinco cámaras, por favor, adelante, Alejandro, Alejandro Trujillo, así, con las cinco cámaras, déjame agradecer, personalmente, viéndonos todos, las gracias al señor Alejandro Trujillo, una vez más, el cuarto bate, bateo designado, el novio a la madrina, el que, como yo la varita mágica, algo así, él me cumple, muchas gracias, muchachos, le voy a hacer, algo que se me acaba de ocurrir, a ti, ese es el problema, la gente que dicen, que los locos somos, inventamos cosas, que después, los sabios siguen, es posible, que nos sepamos una canción, todos juntos, y hagamos una prueba, de cantar una canción, los cinco en este momento, Linda Varina, Linda Varina, oigo propuesta, Linda Varina, Linda Varina, Saraí que no era Varina, ¿se la sabe? Por cierto, hermano, yo lo sé, ahí la infiltrada de Saraí, Saraí, te sabes, Linda Varina, está por Linda Varina, empieza la dama, seguimos, entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, este, maestro Gaudín, arranca usted con el cuatro, y inicia, y, adelante Gaudín, lo vamos, lo vamos, hermano, este tema es de mi tío, adelante, ya, ya, se ha cortado, por todos lados, vamos a interpretarlo, creo que, por eso, para cantar, de la herida, mensaje de insonación, que me ha regalado a Dios, frente a las cumbres andinas, por eso, cuando te canto, por eso, cuando te canto, te pierdo el olor de la canta, y el dolor de tu flor, y el dolor de tu flor, gracias 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 aplaudo estudio me despido dándole las gracias sarah y ciso dios te bendiga y te siga creciendo las bendiciones las bendiciones y el éxito que dios te va a dar y nuestro folclore gracias señor por esto por esto por apoyar nuestro folclore en la gente que viene la gente que está la gente que sigue para eso estamos señor jimmy britain aparte de un cantante compositor vamos a llamarlo productor porque es una persona que ayuda bastante en su estudio musical y más productor de compositor muchas gracias gracias muchas gracias años de experiencia su su trayectoria artística en el señor josé burgo con su trayectoria artística en la música llanera cristiana darme la oportunidad de invitarlo en el día de hoy igualmente gaudín con un folclorista completo que toca cuatro arpas maracas canta y baila y aceptar la invitación el día de hoy dando las gracias a los cinco adelante mar valero estaba contando gracias mar valero por llegando tarde pero llegó este un gran artista un excelente compositor un excelente compositor llanero porque de verdad tiene un talento para componer porque ya le he escuchado varias composiciones y son buenísimos como su talento en voz y dios te bendiga te siga recibiendo los éxitos y los el fruto que te está dando la vida artística hoy en día porque no nos dio tiempo de contar mucho pero yo hacer un pequeño resumen es hoy actual día uno de los artistas que se puede decir se está consagrando fuertemente en la música llanera por su talento y le doy las bendiciones para que siga y sigamos luchando por nuestro folclor dentro y fuera de venezuela muy muy agradecido su presencia en el día de hoy de verdad de corazón para aceptarlo y permitirlo este ser parte de los invitados de llanerísima y algo más a todos sólo me toca darle las gracias desearles un feliz domingo de resurrección y no olviden el próximo domingo 2 de la tarde llanerísima y algo más con francis alvarado la romancera el llano los morochos figueroa lucy karina y fernanda breito los invitados para el próximo domingo 7 de mayo 7 de mayo 7 abril como se nota que si fuera como se nota que si fuera escucho que llegue rápido la navidad para escuchar gaita el es carlitos rodríguez el folclorista de venezuela en italia lleva nuestro rico patrimonio cultural alrededor del mundo promoviendo nuestra identidad y compartiendo un mensaje de hermandad una inspiradora labor que nos llena de orgullo